Aquí amigos telespectadores de hoy mismo primera edición en efecto es una interesante jornada que se desarrollará hoy en esta universidad pública precisamente del área del Departamento de Ciencias Matemáticas habrá una feria de juegos matemáticos que se va a desarrollar y aquí nos lo va a explicar ya en detalle el licenciado Rodil Quintero que es docente y es el coordinador de esta feria de juegos matemáticos inicialmente porque se conmemora hoy el Día Internacional de las Matemáticas un gusto saludarle Hola buenos días televidentes pues bien el Día Internacional de las Matemáticas como bien lo sabrán bueno inicialmente era el Día de Pi pero el 2019 se cambió al Día Internacional de las Matemáticas mediante un decreto a través de la UNESCO si ustedes observan por ejemplo estamos en el mes 3 y es el día 14 si se fijan aproximadamente cuando aproximamos la cifra de Pi es 3.14 entonces digamos por eso principalmente ahí ahora hay coincidencias también en cuanto a este día que es muy interesante por ejemplo que coinciden con el nacimiento de Albert Einstein por ejemplo también entonces por eso vamos ahí digamos con este día celebrando entiendo que con la muerte de Stephen Hawking también también coincide igual también con la muerte de Marx entonces el filósofo ok perfecto bueno mientras vamos a ir mostrando aquí porque los alumnos están preparando ya los juegos con quien van a tener estas actividades que tipo de juegos muy bien tenemos diferentes juegos de las áreas de geometría, aritmética, álgebra y para quienes van dirigidos estudiantes de tercer ciclo y media de igual manera también tenemos juegos para los primeros niveles que es primer y segundo ciclo el día de hoy nos van a visitar varios centros educativos para venir a conocer los juegos y que tengan un momento de conocimiento y para entretenerse ellos hacer atractivas las matemáticas porque no podemos desconocer de que la gran mayoría de los al menos de los hondureños le teme a las matemáticas le voy a contar que estos juegos han tenido un buen impacto en los centros educativos en los que hemos participado porque hay estudiantes que muchas veces en el salón de clases no quieren participar pero cuando llegan los juegos ellos se ven entretenidos porque ven la matemática de una manera lúdica práctica práctica exacto y las ferias de juegos pues procuramos llevarlos a los diferentes centros educativos a nivel nacional sí perfecto bueno acá dice vaya veamos este aquí particular que dice yenga geométrico que lo hace diferente a un yenga tradicional ok si se fija bueno el yenga tradicional pues solo saca la pieza y listo ahora en este caso tenemos preguntas de por ejemplo que relacionan la geometría si se fija yenga geométrico en cuanto por ejemplo sólido geométrico, figuras planas, ver características y pues eso hace que el estudiante vaya tomando esos conocimientos que tienen de geometría por ejemplo torre de fracciones torre de fracciones pues aparte de competitivo también tiene operaciones fraccionarias en el cual pues el trabajo en equipo le apoya también porque pueden haber juegos en equipo por ejemplo el cubo de soma si usted observa es un cubo pero dirá ay que tiene interesante ese cubo el cubo tiene siete piezas en el cual pues esas siete piezas encajan de diferentes posiciones sí diversas maneras y así también tenemos otros juegos interesantes por acá también sí vamos a ver si podemos ir saliendo por acá mi querido César solo para mostrar ya en su totalidad aquí un poco la diversidad de juegos que van a tener a partir de qué hora y hasta qué hora va a estar esta actividad para los centros educativos muy bien es a partir de las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde corrido puede venir cualquier centro educativo público en general que desee venir a participar a observar los juegos de igual manera aparte de los juegos didácticos también tenemos una conferencia tenemos también una ponencia y un taller las ponencias y los talleres están a partir de la una de la tarde en el auditorio universitario de la biblioteca para que también es abierto al público tenemos competencia de pie que esa competencia de pie consiste en el estudiante o la persona que pueda decir la mayor cantidad de cifras después del punto decimal entonces es una buena actividad que el estudiante pues sin duda va a recordar esas cifras claro, ese récord nadie se lo quita a un japonés que dijo en su momento alrededor de 100.000 dígitos sin equivocarse, dicen que solo paraba para tomar agua sí, ahorita vamos a ver qué tan interesante va a estar porque el año pasado se intentó también hacer claro, que el récord no lo vamos a batir así tan fácil necesitaríamos una buena vida pero terminemos aquí con este memorama ¿de qué se trata el memorama? ya para ir concluyendo bien, el memorama aquí tenemos que es por ejemplo de áreas y perímetros podrá observar por ejemplo que es respecto a comparar perímetros y lo veremos aquí digamos tenemos esta figura el estudiante extrae esta luego digamos viene y extrae esta compara si por ejemplo tiene las mismas áreas entonces si trabajamos con áreas las mismas áreas ¿cómo puede comparar él? contando los cuadraditos por ejemplo ¿sí? o haciendo las diferentes conversiones que sean correspondientes si no son iguales entonces lo devuelve nuevamente hasta que encuentre la pareja aquí es interesante porque juega también aparte de saber lo de las áreas juega también la parte memorística memorizar dónde está esa figura perfecto, muchísimas gracias al licenciado Rodil Quintero que es el coordinador de esta feria de juegos matemáticos porque el lema del Día Internacional de las Matemáticas en 2024 es precisamente jugando con las matemáticas exactamente jugando con las matemáticas desde el 2020 venimos con diferentes lemas en este caso jugando con las matemáticas porque si observan bueno tenemos diversos juegos y si algún centro educativo igual está interesado en que podamos ir a ellos para que puedan los estudiantes jugar pueden escribir al correo juegosmatematicos arroba upnfm.edu.hn para que nos puedan contactar gracias muy amable bueno con esta bonita actividad académica desde la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán regreso al estudio